¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que os estoy leyendo a todos Y también iré haciendo encuestas Con los marcadores que me pongáis Pues haré una encuesta a ver que marcador queréis que suba Y en este vídeo os voy a enseñar el marcador Kaki Ya que me habéis dicho muchos que tenéis muchas dudas Muchos me habéis puesto el marcador Kaki De hecho ha ganado con un 74% Lo cual me ha sorprendido Porque también he puesto algún marcador más difícil Como estos del Fénix Que si queréis que suba el Fénix lo puedo subir Veis que tengo todos Cualquiera que queréis lo subo al canal ya que tengo todos Pero bueno vamos a conseguir el marcador Kaki Lo que tendríamos que hacer es muy fácil Este marcador de hecho está en el spawn Ya os fijáis que ahí hay 1, 2, 3, 4 árboles ¿Cuál es el árbol que cambia de color? Pues este sería ¿No veis esto? Pues entonces tenemos que ir aquí Vamos a tocar Tocaríamos el árbol por aquí Aquí perfecto Y aquí ya obtendríamos el marcador Kaki A mí no me lo da porque yo ya lo he obtenido Y este sería el marcador Kaki Así de sencillo se consigue este marcador gratis en fin de marques Pero bueno ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós